Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Y que jugara con mi pobre amor 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 Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Perdóname Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible presentir No pude malicear Eras tan seria para hablar Imagínate enamorada No era lógico Palabra ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Esta es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname Perdóname No haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Quién lo iba a pensar de ti? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento Por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo, aquí, sin ti, amor Estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Ver tu sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento Por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Desapareció Todo se terminó Y yo, aquí, sin ti, amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí El amor E me concedas tu perdón No puedo vivir sin ti 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 Por volver Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y un roce de tu piel Y yo daría mi vida porque volviera a su vida Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera cenerte a mi lado Y ser de mi amor muy feliz Mi vida te amo Y en tus manos Yo pongo mi amor Castigo En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Y en cada carición te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En cada carición te amo En cada carición te amo Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Yo también te amo Y ha te amo Todo el mar Deja ese amor, no te hace falta Yo puedo ayudarte si lo dejas Que no eres feliz, he comprendido Mas amándote no puedo ser tu amigo Deja ese amor, no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado, ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Deja ese amor, no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado, ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Como una desconocida Que fácil es hablar así Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Mi amor Hoy se fue Y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento Del amor Que le entregué No puede ser Que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento El amor Que le entregué Porque me enamoré De alguien que no me quería Que solamente pretendía Un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Música No puede ser Que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento El amor Que le entregué Porque me enamoré De alguien que no me quería Que solamente pretendía Un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Con su cruel adiós Ha matado la ilusión De este pobre corazón Que hoy se muera Que hoy se muera La ilusión Que hoy se muera He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus caras Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Sus caras Que extraño su presencia Sus caras Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus caras Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Y extraño su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Oh, 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 oh Saludito Saludito Oh Estoy llorando por ti Mentir eso no es así ¿Por qué tú me haces sufrir? Mentir eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentir eso no es así Yo no puedo vivir así Mentir eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado, mi amor ya no me cree, me siento abandonado Llorando sus quereres, no voy a ningún lado, porque estoy destrozado Y desesperanzado, me pongo a llorar Llorando estoy llorando, por culpa de tu cariño 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 Estoy llorando por ti, mentir eso no es así Porque tu me haces sufrir, mentir eso no es así Que mi llanto te habla de mi, mentir eso no es así Que no puedo vivir así, mentir eso no es así Llorando estoy llorando, por culpa de tu cariño Estoy desesperado, mi amor ya no me cree, me siento abandonado Llorando sus quereres, no voy a ningún lado, porque estoy destrozado Y desesperanzado, me pongo a llorar Llorando estoy llorando, por culpa de tu cariño Que llorando estoy llorando, por culpa de tu cariño Que llorando estoy llorando, por culpa de tu cariño Que llorando estoy llorando, por culpa de tu cariño He querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, que da su amor Que alumbra ya, mi oscuridad Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos Tu fuego calma mi pasión, por cada beso tuyo He querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, que da su amor Que alumbra ya, mi oscuridad Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos No fuego calma mi pasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos No fuego calma mi pasión, por cada beso tuyo Amor, amor, IOF 기 Grammar mi pasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mi corazón es tuyo Lo ganón, por cada beso tuyo En el corazón De aquellos que te ofrecen Amor y dolor Que sepas sin ninguna condición Y ya se marchó Tramándome una espada En el corazón Con lágrimas en los ojos Sufro por su amor Me abandonó y solo me dejó Regresa Que mis ojos lloran de tristeza Que mi vida ya sin ti No tiene fuerzas Y esto quiero decir Que mi vida sin ti No tiene razón de vivir No importa Que mis penas se desangren En gota a gota Yo te espero Con el alma siempre abierta No importa quién soy Di lo que puedo decir Solo te amo a ti Ella se marchó Y ya se marchó Tramándome una espada En el corazón Y con lágrimas en los ojos Sufro por su amor Me abandonó y solo me dejó Regresa 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 Que mis ojos lloran De tristeza Que mi vida ya sin ti No tiene fuerza No tiene fuerza No tiene fuerza No tiene fuerza Que mis penas Que mis penas se desangren En gota a gota Yo te espero Con el alma siempre abierta No me importa quién soy Ni lo que puedo decir Solo te amo a ti Solo te amo a ti Solo engaños me Me diste tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba Y vivía para ti Que me querías Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Porque la mujer que amaba Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, eras yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en la habitación Mi temor, tu amor Primera decisión entre los dos Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice del amor Seremos un poco amantes Seremos un poco amantes Para amarnos cada noche con pasión desmedida Un poco novios para llenar con detalles Los momentos felices de la vida Sin papeles, ni contratos Sin medida, ni recado Unimos condenados Unidos por el sentimiento sublime Unos amantes, un amor Unos amantes, un amor Un poco amantes, un amor Un poco novio, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo cómplice el amor. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo cómplice el amor. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes... Yo sé, que a veces lloras, que sientes, que nunca te he amado. Estás, mucho tiempo sola, te sientes, un objeto olvidado. Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Cada mañana, llevarías serenata a tu ventana. Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo. Haría realidad tus sueños, tus fantasías, y tus deseos más íntimos. Nunca más estaría sola, y sobre todo, te sentirías amar. Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Y cada mañana, llevarías serenata a tu ventana. Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo. Enamorada, enamorada, te daría el amor. Que te hace falta, serías tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo. ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me ha dejado sin sentimientos. Yo no sé qué será de mí. Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz. Voy a ser, que dormida me ames. Voy a ser, que en la cama me extrañes. Voy a ser, que en las noches me hables, para hacer el amor. Vas a sufrir, vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Y te vas y me dejas sin ti, yo no sé qué será de mí. Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz. Voy a ser, que dormida me ames. Voy a ser, que dormida me ames. Voy a ser, que en la cama me extrañes. Voy a ser, que en las noches me hables, para hacer el amor. Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Voy a ser, que mi amor. Y vas a extrañar, cuando pienses nós zelfs en mí, me vas a extrañar. Y wannayas en mí, me vas a extrañar, cuando pienses en mí. Y vas a extrañar me asco, como pienses en mí, me vas a extrañar. Gracias.